Bueno, eso lo dicen... Mamá, ¿qué haces acá? Nada. Estoy haciendo tiempo para ir a buscarlo a Tommy al colegio. ¿Qué pasa? ¿Por qué están reunidos acá? ¿Por qué tienen esas caras? A ustedes dos no le pregunto porque sé que me van a seguir esquivando. Mami, ¿sablamos de esto? No, vos hablaste. Y yo escuché. Y nunca entendí nada. Nelly, Nelly, le conté lo que pudo, Mariana. Entiéndala. No, vos tampoco la sigas hablando, así que por favor te pido, ¿eh? Pero vos, Benjamín, ¿me podés decir qué es lo que está pasando, por favor? Un poquito de cordura, ¿eh? A ver. No te pido que me digas lo que yo ya sé. Te pido que me digas lo que no sé. Veo que te convencieron para que no digas nada. Nosotros nos tenemos que ir. Sí, es tarde. Nos llevamos. La verdad que no lo esperaba de vos, Benjamín. No, trataba de comprender, Nelly. Yo tengo que entender a los chicos. No solo como abogados, sino como amigos. Mamá, mamá, ¿podés tener un poquito más de paciencia? Ya termina esto. Tenemos que ir a la oficina. Hay gente que nos está esperando allá. Nelly, le doy mi palabra a la noche y le contamos todo lo que quieras saber. Todo, absolutamente todo. Pero a la noche sin falta, ¿eh? Sin falta. No te preocupes. Confía en mí. Confía en mí. Lo quiero. Yo también. Lo quiero mucho. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Se aseguró que de la guarda haya llegado a su oficina? Recién me dijeron en la entrada que llegó hace 20 minutos. Bueno, muy bien. Subamos todos, entonces. Sí, sí, sí. Malena, ¿qué pasó? Nada, no pasa nada. Agustín está en su oficina, ¿sí? Malena, Rocco. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es toda esta gente? Vinimos a sacarte la carita de la guarda. Se terminó todo. ¿Pero por qué me hablas así, Rocco? ¿Qué pasa? Es hora que empiezas a pagar por todo lo que hiciste. Bueno, un momento, por favor. El único que tiene que hablar acá es el señor de la guarda. Perdón, la verdad que no entiendo nada. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando? Hay una denuncia en su contra por contrabando de piezas de arte. El avión que se dirigía a Costa Rica, la carga de ese avión fue requisada. Y no solamente no coincidía la orden de salida, sino que se descubrió que varias piezas eran de dos museos de arte. Eso lo convierte en un delito federal, señor de la guarda. Vas a pagar por todo. Por todo vas a pagar. Por haber usado a la empresa para el contrabando. Por el robo del camión. Por haberme pedido un tiro en una gamba. Y hasta por la muerte de Florencia. Lo vas a pagar. Bueno, bueno, bueno. Esta causa es por contrabando de objetos de arte. Si hay otras situaciones, se atenderán en las instancias que correspondan. Me van a tener que dejar actuar como autoridad. Silencio, por favor. Si no, se tienen que retirar. Bien, es cierto, este, tengo algunas cuentas pendientes que, bueno, en realidad, una sola cuenta. Mi auto nunca sufrió una avería en la autopista. ¿Qué estás tramando ahora? Por favor. Por favor, cálmense. Dejen actuar al doctor, por favor, le pido. Continúe, señor de la guarda. Sí, claro. Desde hace tiempo me descubrí, en realidad, muchas anomalías en la mudadora. No sé si usted sabrá que yo ocupé el cargo de gerente en la empresa. Y lo hice para proteger el patrimonio de mi prima, Pia Arriaga, que es socia mayoritaria en el paquete accionario de Colucci Hermanos. ¿Qué tiene que ver eso con esta situación? Pasamos al grano. Bueno, que justamente tratándose de un patrimonio familiar, me quise ocupar personalmente. Y justamente cuando la señora Malena estaba en el aeropuerto supervisando este despacho, al que usted hace mención, yo estaba reunido con mis abogados para terminar de descubrir quién usó la mudadora para operar este contrabando. Bueno, no, 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 de verdad, no, 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 dejá de sigilar, vos fuiste y que hiciste todo. Para, no, 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 tenemos todas las pruebas nosotros. No, pero, cierto, las pruebas. ¿Estás amuchando? Tranquilo, tranquilo. Jackson, por favor. Permiso. Doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor fiscal, si es tan amable, lea estos documentos. Seguramente se llevará una gran sorpresa. La misma que me llevé yo. ¿Qué son esos papeles? ¿Qué? Pero te dejaste de mentir, carajo. ¿Qué son esos papeles? No, pero es un chorro, hijo. Es un chorro. No se da cuenta que es un chorro. Nadie mejor que el señor fiscal para decirnos qué son esos papeles. ¿Qué dicen los papeles? Por Dios. Decíselo, ¿qué dicen? Según estos documentos, todos los despachos de contrabando de arte son reales. Igual, y te lo estamos diciendo, lléveselo en gana. Estamos perdiendo el tiempo. Momento, señor Colucci. Pero estos documentos están firmados por la señora Malena Menéndez. ¿Cómo? No puede ser. ¿Qué verá está firmado por Malena Menéndez? No puede ser. Sí, yo tampoco lo podía creer, Rocco, pero es así. La persona que usó a tu empresa como pantalla para su red de contrabando y se burló de todos nosotros es nuestra querida Malena. Es mentira. No, pero es mentira esto. Malena no tiene nada que ver. Confesá que Malena no tiene nada que ver. Bueno, pero tranquilízate. Les pido a todos, por favor, a ver si nos calmamos. Si no, no podemos seguir. Además, yo con el doctor Galvez necesito revisar esos documentos. Decí la verdad. Decí la verdad. Sabés perfectamente que yo no firme nada. Que sos el único responsable de todo. ¿Por qué me haces esto? Sabés perfectamente por qué. Porque soy un hombre de bien y no voy a permitir semejante estafa. Sos un cínico. ¡Cínico! Tu juego se terminó, Malena. Lograste engañarnos por mucho tiempo y casi te salí con la tuya. Pero el doctor Jackson desbarató tu plan por el bien de todos. Confesá que Malena no tiene nada que ver porque te hago hablar yo. Bueno, bueno. No, ya me eché la guinda, ¿eh? Te hago hablar yo, confesá. Por más que te enojes, Rocco, y sea difícil de asumir, te pido que te des cuenta que vos y yo somos las víctimas de nuestra querida amiga aquí presente. Te estoy diciendo que diga la verdad. Te voy a deformar la cara. No te va a conocer tu familia. No te va a conocer tu familia. No te va a conocer tu familia. No, no, no. Se comportan como corresponde o se retiran. Acá las únicas dos personas que necesito son la señora Menéndez y el señor de la guardia. A mí para sacarme de acá vas a tener que llamar a lo que vos quieras. Llama al ejército, al ejército, a los bomberos, a lo que vos quieras. Yo de acá no me voy. Perdón, fiscal. Te tenés que calmar vos. Señora Menéndez... Así no colaboraste. Lo pido por favor. Por favor, doctor. Necesito que me diga si la firma de estos documentos es suya. ¿Es su firma sí o no? ¿De dónde sacaste esto? Sabes perfectamente que yo no firme estos papeles que nunca pasaron por mi mano. Es la primera vez que los veo. ¿De dónde los sacaste? Yo no puedo creer semejante cinismo. Entiendo que no quieras reconocerlo delante de todos y mucho menos delante de Rocco. Y obviamente entiendo que no podés creer que yo te haya descubierto. Pero ya está. No tiene salida. Las pruebas están delante de tus ojos. Yo no fui. Señora Menéndez. Por favor, limítese a responder lo que le estoy preguntando. ¿Esta es su firma sí o no? Es que no... Es la primera vez que veo estos documentos. No... Nunca... Nunca antes pasaron por mi mano. No me está respondiendo lo que le pregunto. No te está respondiendo. Te está diciendo que no fue. Si no te diría que fue. No, pero que la vas a confundir. Si le preguntan 18... ¿Es su firma sí o no? ¿Te dijo que no? ¿Es su firma sí o no? Sí. Oficiales, deténgan a la señora Malena Menéndez. ¿Qué manera? ¿Qué manera? ¿A quién detiene? Pero este es un delincuente, es un estafador. No, pero no la puede ser. ¿A dónde la llega? Para ahí. La señora va a ser trasladada a la fiscalía. Se le va a tomar declaración y se van a reunir las pruebas. Bueno, muy bien. El doctor Galvez y yo vamos a acompañar a la señora. Muy bien. Cuando llegue el juez, se va a determinar si se dicta o no a prisión preventiva. Señora Malena Menéndez, a partir de este momento, queda imputada por el delito de tráfico ilegal de objetos y piezas de arte. Llévensela. Mi amor, mi amor. Hace todo lo que sea necesario. Pero que Tomás, no se entere de esto para... No te va a pasar nada. Por favor, no te quiero. Te prometo que no te va a pasar nada. Yo me voy a ocupar de todo. Yo te voy a sacar. Confía en mí, te voy a sacar. Confía. Confía. No voy a descansar. Confía. No te va a pasar nada. Tranquila. Señor de la guarda. Sí. Me va a tener que acompañar. Es posible que necesitemos su declaración. Puede venir acompañado por su abogado. Por supuesto, señor fiscal. Estoy a disposición de la justicia. Soy uno de los principales damnificados y quiero que este incidente desagradable se aclare lo antes posible. Ahora, Malena, tratemos de repasar hasta el último detalle. Y hagámoslo rápido porque quiero ver cómo está Rocco. Se puso como loco porque no lo dejaba entrar, así que quiero verlo. Sí, me imagino. Pobrecito, debe estar tan desesperado como yo. Malena, necesito que me diga todo lo que sabe con certeza sobre de la guarda. Y la hora está con el fiscal. En cuanto saque, la van a llamar a usted. Nosotros empezamos a investigar con Rocco una vez que sucedió el asalto al camión. Porque hasta ese momento no había habido nada raro en la mudadora. Pero hasta ese entonces, ¿ustedes ya sospechaban sobre Agustín de la guarda? No. No, Florencia Ríos nos alertó. Ella nos citó una noche en un bar a Rocco y a mí. Y nos dijo que el socio de Agustín quería matarla. Yo no tuve nada que ver con esos papeles. No los vi en mi vida. Yo se los juro por mi hijo, tiene que creerme. No, 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 tranquila, tranquila. Nosotros te creemos absolutamente. Lo que pasa es que el abogado de Agustín presentó una documentación supuestamente firmada por vos, donde también supuestamente te involucra como responsable del tráfico ilegal que es el editar presa. A ver, también yo no vi esos papeles en mi vida. Yo no sé cómo hizo Agustín para poner mis firmas. A ver, ¿usted solía firmar documentos en la empresa de Currier? Sí, sí, claro, sí, sí, todo el tiempo firmaba. Firmaba balances mensuales, autorizaciones de facturas, remitos. Firmaba, sí, claro que firmaba. Nunca firmé nada que tuviese que ver con el contrabando. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Me van a dejar acá? ¿Voy a quedar detenida acá? Eso lo va a decidir el juez. Agustín, yo le pido que nos concentremos en este punto ahora. Yo no le voy a mentir, pero su situación realmente es muy delicada. Por eso necesito que me cuente hasta el más mínimo detalle. Por supuesto. Yo mientras tanto voy a salir a ver cómo está Rocco. Benjamín, ya se lo pedí a Rocco, te lo pido a vos de nuevo, por favor, que Tomás nos entere de esto todavía. No, bueno, tranquilo, tranquilo. Bueno, me supo. Sí. Dígale a Rocco que busque la grabación que está en la caja de seguridad. Ahí está la supuesta confesión de Agustín sobre su participación en el tráfico de arte. Sí, no solo eso. También él admite estar al tanto de la muerte de Florencia Ríos y su conexión con ella. Y también admite su conexión con el robo de la escultura del camión que manejaba Rocco. Ahora, ¿él admite haber participado en el asesinato o que dio la orden? No, pero él admite no haber podido hacer nada para evitarlo. Él dice algo así como que hay un momento en este negocio donde las cosas no se pueden parar. Pero ahí está admitiendo que lo sabía de antemano. Exactamente, doctor. Usted dígale a Rocco que traiga la grabación. Que traiga la grabación y que hay unos remitos. Unos remitos que yo conseguí en el aeropuerto. La policía tiene copia de esos remitos ya. Pero la grabación no. La estábamos guardando para cuando Agustín estuviera preso. Agustín tendría que estar acá. No, yo. Dígale a Rocco que busque esa grabación y presente acá cuanto antes. Está bien. Quédense tranquila. Yo en cuanto salgo se la pido. El problema ahora es el horario. Los bancos ya están cerrados. Así que hasta mañana no vamos a poder hacer nada. Lo que sí voy a dejar sentado es que mañana a primera hora lo vamos a presentar como prueba. ¿Una vez que usted presente esa grabación yo voy a quedar libre? No. Se lo dije, la denuncia original es por complicidad en un asesinato. Eso es un delito no encarcelable, ¿vale? Yo no maté a nadie, doctor. No maté a nadie, no fui cómplice de nada. Lo que yo le quiero decir es que usted, al estar imputada, las dos causas le caen encima. Yo necesito salir de acá cuanto antes. Tengo un hijo afuera que me necesita y no puedo dejarlo sola. Bueno, quédense tranquila. Yo voy a tratar de que sea en el menor tiempo posible, pero ahora la necesito lúcida. ¿Cuánto tiempo, doctor? Probablemente hasta el juicio. La grabación es una prueba contundente, ¿no? Por más que de la guarda diga lo que sea, generalmente las grabaciones de voz no se toman un poco con pinzas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que el juez entiende que la persona pudo haber sido presionada para hablar. Yo no pondría el acento en esto ahora. ¿Y si la persona que lo grabó declara, qué pasaría? Si el juez entiende que la declaración es concluyente, es probable que refuerce su testimonio a su favor. Entonces tenemos que lograr que Lupe venga a declarar. ¿Lupe? ¿Quién es Lupe? Lupe es... Guadalupe Alcorta es la ex-mujer de Rocco. Ella lo grabó a Agustín. El testimonio de ella corroboraría la veracidad de la grabación, ¿no? Lupe trabajaba con Florencia Ríos y otras personas para Agustín. Tienen que tomarle declaración a esa mujer. No se preocupe que todos los implicados y los testigos van a ser citados a declarar. Yo la necesito que usted se muestre segura ante el juez, Malena. Ok. Así lo hacé. Hace rato que no tomé nada. Siéntese, por favor. La verdad que estuvo... muy bien con el juez. Muy contundente. Eso realmente es muy importante. ¿Por qué digo la verdad, doctor? ¿Por qué no... no lo hacen pasar a Rocco? Hace horas que está esperando ahí afuera. No me dejaron barro ni un minuto. Eh... Bueno, la verdad me dicen que Rocco no está. Se fue. Ha ido a hacer algún trámite. ¿Cómo que se fue? No, no, no puede ser que se... que se haya ido. No, bueno. Quédese tranquila. Seguramente va a volver en cualquier momento. Eh... Si me disculpa, voy a tener que salir un momento. Intente hablar con Rocco, por favor, porque yo lo conozco bien. Si él se fue de acá es porque pasó algo importante. Trate de ubicarlo. A ver... Quédese tranquila, quédese tranquila. Eso haré. Espero que te guste la comida armenia. Me encanta. De haber sabido no hubieras cenado. Upa. Bueno, no hay problema. Porque también te esperaba para la hora del postre. Zambayón, maracuyá, frutilla granizada y pistacho. ¿Estás cerca de tus gustos? Es una excelente falsificación que trataron de introducir en el mercado como auténtica. ¿Y cómo te diste cuenta que era falsa? Bueno, esto es una de las primeras cosas que aprendí cuando me metí en el mundo del arte. ¿Y sabés por qué vos me llevaste tan profundo cuando yo creía que lo había vivido todo? A ver. ¿Por qué me hiciste dar cuenta que no había perdido mi capacidad de sorpresa? Vos me tenías reservada la mayor de todas. Siempre serás una mujer inolvidable para mí. O no espero serlo yo para vos. No puede ser. ¿Qué hora está firmado por Malena? No puede ser. Sí, yo tampoco lo podía creer, Rocco, pero es así. La persona que usó a tu empresa como pantalla para su red de contrabando y se burló de todos nosotros es nuestra querida Malena. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Que los cumplas, Malenita. Que los cumplas feliz. Ay, qué lindos que son. ¿Puedo hablar con Rocco? ¿Sabe algo? No, no, con Rocco no, pero me pude comunicar con Benjamín. ¿Y Benjamín estaba al tanto de algo? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Bueno, sí, sí, pero bueno, no hay que alarmarse porque todavía no se sabe nada. ¿Nada de qué? ¿Qué no se sabe? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a Rocco? ¿Le hicieron algo? No, no, a Rocco no, a Rocco no. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Rocco no? ¿A quién? Hable, por favor, dígame qué pasó. Es que en realidad Rocco entró a la casa y la encontró toda dada vuelta. Y no sabe dónde está su hija. ¿Wendy? ¿Cómo que se la llevaron? ¿Le dijo algo más? No, 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 no sé nada, Malena. Además, este, Benjamín no quería ocupar el teléfono y... Es un secuestro, es Agustín, es Agustín, esto también lo hizo Agustín. Benjamín me dijo que Rocco está con su hermano y otra gente que lo está ayudando. Malena, yo necesito que usted se concentre en lo suyo. Vamos a necesitar articería pesada para enfrentar a De la Guarda, Malena. ¿Qué más quiere saber? Bueno, ¿cómo obtuvo la lista que llevó al aeropuerto? ¿Y de dónde sacó el detalle de las obras de arte que presentó la policía?